Hola amigos de nuevo aquí en Electron News, esta vez para ver una nueva noticia sobre Butterfile 1 Bueno, pues como no podía ser de otra manera, el tema de las armas y los vehículos representa uno de los pilares fundamentales en cualquier título de Butterfile Y en este caso no iba a ser menos, y como ya sabemos, esta ambientada en la primera guerra mundial, pues poco a poco vamos abriendo un poquito más de información Y gracias a los trailers revelación, y bueno, pues hemos ido viendo pequeñas imágenes y vamos viendo las armas que pueden entrar en este juego El listado, tenemos un listado que viene clasificado por 14 vehículos entre tierra, mar y aire, así como 20 armas, trametalladoras, rifles, fusiles, cuchillos, pistolas y muchos más Y bueno, poco a poco se va sabiendo, parece ser que en el E3 parece que sabemos bastante más Pero bueno, vamos a un pequeño avance de los, por ejemplo, vamos a empezar con los vehículos que van a aparecer en este título Vamos a empezar con las avionetas y bueno, así vamos a enseñar un poquito unas galerías de los vehículos que van a ir apareciendo El primero de ellos va a ser el Shopping Camel, veis ahí una avioneta típica Luego el Fokker DRL, el Briston F2, el Gota GV y el Hanberstar CL2 Bueno, la verdad es que los nombres son un poco liosos, luego al final cada uno lo llamará como quiera El de Balón Rojo, el de la Crucecita, el de la Diana o como tal Y eso va a ser las avionetas, luego van a contar con un L32 Zeppelin, también interesante Y bueno, luego ya vamos a ir en armamento pesado como el Mark IV Un pedazo tanque que tiene una pinta espectacular, la verdad es que para esa época es espectacular Y luego el super tanque que parece una casa que es el Strumpan Zambager A7V Veis ahí, venido acorazado, una auténtica bestialidad Luego contamos con el FT-17, mucho más ahí de juguetito, o sea, interesante y parece bastante más veloz Pero bueno, cada uno tendrá su peculiaridad y supongo que cada uno luego, o sea, le gustará un tipo diferente Y luego el tema de los coches, pues vamos a contar con el Rolls Royce Armored Cat Tiene una pinta espectacular Y el IGA I Vale, y luego, bueno, luego vamos a contar con No sé si, no sé qué es, no sé la verdad, que no sé si es un vagoneta, un tren o lo que es Pero bueno, el Orly Armamento Train Este supongo que se ha llegado por las vías y tal Y luego un super acorazado marítimo que es el HMS Iron Duque Esto a lo que se representa a los vehículos, son los 12 vehículos, los 14 vehículos, perdón Que por ahora se tiene constancia de que van a aparecer Ya digo que luego en el E3 supongo que sabremos mucho más el 12 de junio Y luego por el tema de las armas Pues bueno, vamos a contar con una Winchester modelo 1897 Una Moussengauer 98, otro rifle El Enenfeld MK3, otro rifle también Un Carcano M38 Calvary Una carabina aquí también, verdad que chula Luego está la Moussengauer 98 AZ, otra carabina La Beretta M1918 Esta, esta, bueno, se te acerca a uno, le metes ahí un cuchillazo ¡Frasca! Luego, bueno, la que nos gusta, la MP18 Esto te flipas ahí cuando empiezas a vaciar el cargador Te flipas Junto con esta, otra más La Lewis Gun, otra que debería ser más el cargador que tiene ahí arriba También, bestial Luego tenemos la Wicked MK1 Fue más de lo mismo, veis ahí los cartuchos a tope Otra también, la MG0815 Otro armamento pesado Como digo, estas últimas ahí, a balas a tutiblet, eh Para desquitarte Luego la Moussengauer 1918T Headwear Anti-Rifle anti-tanque Y luego, bueno, vamos a pasarlo a la Model 24 Steel Hand Granate De 18, perdón, de 6 cabezas Una granada La verdad es que tiene que ser bestial Luego tenemos una pistola semi-automática Una recortada La Luger P08 Otra semi-automática también Esta parece, tiene pinta más moderna Una M1918 Luego una Mouser C96 Otra semi-automática Luego tenemos aquí contados con una pala, pico, martillo o lo que sea Para hacer, no sé, expresar para las trincheras Ahí, veis Y luego tenemos, pues otro, otro pincho Un, el Trench Riding Club Pues otro, otro pinchito Todo, no sé, como debe ser la muñeca colgada Y por si, pero bueno, teniendo armas Esto un poco uso le vamos a dar Aparte luego del Jambiei este Un cuchillo Y el Bolo Otro cuchillo ahí, a lo bestia Aparte luego el lanzallamas Que es el Flamengo Rower Clay Model 1916 Así que estas son las 20 armas Que en principio También van a salir Ya te digo Y bueno, esto es lo que se sabe En lo que tiene que ver vehículos y armas Y bueno, luego Battlefire ha confirmado Algunos detalles adicionales En su cuenta de tutor A base de unas pequeñas Y bueno, un pequeño resumen Es que el juego contará Con navegador de servidores Contará con modos de juegos nuevos Y modos de juegos clásicos Tendrá varios buques de guerra Aparte del gran acorazado Que hemos visto Contará con dos tipos de tanque Los que pueden ser ocupados Por una sola persona Y los que pueden requerir Múltiples jugadores También los accesorios Estarán basados En la autenticidad Del periodo de la guerra De la gran guerra Si miras nocturnas Ni miras tipo FLIR O similares Luego los aviones Pueden perder parte de sus alas Y reciben daño Si eso ocurre Se vuelven inestables Y resulta más difícil Pilotarlos Y por último Que cada arma Como ya se sabe Cuerpo a cuerpo Tendrá su ventaja Y desventaja Conforme a su maniobra Fuerza Maniobraabilidad Y agilidad En los combates cercanos Algunas son útiles Para destrozar puertas Pues bueno Esto es lo último Que se sabe De Battlefield 1 Así que bueno Poco a poco Vamos a ir viendo cosas Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido A like Suscribiros Dejadme vuestros comentarios Que opináis Y nos vemos en próximas noticias Un saludo Y muchas Muchas gracias Gracias